Sede Marbella Le debo tantas cosas al balonceto Él me enseñó a soñar, él me enseñó a volar Él me enseñó a perder y a vencer Cuando estaba yo en sus manos Sin querer yo me transformé Me dio amigos por el mundo Aprendí a perdonar Valorar cada segundo en este querido sueño Y jugar una fila Azulones, azulonas Qué bonitos tus colores Azules como los mares Puros son los corazones Crecí amando yo estos colores a la hora de jugar dependiendo esta ciudad Tú de baloncesto, de Marbella, sentimientos de unidad Forjadores de humildad Aquí se respeta al niño Al deporte, a la amistad Aquí se respira limpio, por eso aquí decimos Deja tus alas volar Azulones, azulonas Qué bonitos tus colores Azules como los mares Puros son los corazones Se ve Marbella Se ve Marbella Se ve Marbella Se ve Marbella Me dio amigos por el mundo Aprendí a perdonar Valorar cada segundo en este querido sueño Y jugar una final Y jugar una final Azulones, azulonas Qué bonitos tus colores Azules como los mares Puros son los corazones Azules como los corazones Puros son los corazones Puros son los corazones Porque no se sangra Idorca El otro legitimately Aprendí a perdonar Puros son lo mismo Saber El otro Es por loop Eso es mal gir